Planifica tu dinero, planta tu futuro, es una campaña mundial anual de concientización sobre la importancia de garantizar que los jóvenes desde una edad temprana tengan conciencia financiera y adquieran gradualmente conocimientos. Credicampo organizó un show de títeres enfocado en temas de educación financiera. Celebrando la semana de educación financiera, Global Money Week, que se ha nominado, Planifica tu dinero, planta tu futuro. Con esta campaña mundial lo que se busca es transferir a los niños, a los jóvenes a temprana edad habilidades financieras para que tomen buenas decisiones con sus ingresos en un futuro y tengan un mejor nivel de vida a partir de estas buenas decisiones, manejando sus finanzas sanamente. El reciente show estuvo dirigido a los estudiantes del Centro Escolar Cantón, Buenos Aires, del municipio de San Agustín, en el departamento de Usulután, con el objetivo de garantizar que niños y jóvenes tengan acceso a educación financiera de alta calidad. Muy excelente, mucha apertura, sabemos que es una actividad diseñada para los niños de manera lúdica, ellos pueden aprender con este taller, con este show de marionetas, pues llevamos estas charlas de educación financiera. Con esta modalidad lo que logramos es eso, que quede el aprendizaje de mejor manera en los niños. Ya lo estamos haciendo por segunda vez en este mes, que estamos celebrando esta campaña mundial de la educación financiera, así es que nos sentimos muy satisfechos con la apertura de los centros escolares. Credicampo es una entidad financiera que se preocupa por mejorar la resiliencia financiera y bienestar del futuro de las nuevas generaciones. Los participantes del gran evento demostraron su compromiso con el desarrollo económico y social de las familias de la zona. Por supuesto, la educación financiera es algo muy importante, algo que prácticamente marca lo que es la vida de las personas. Si podemos ver, muchas personas actualmente adolecen de este tipo de educación. Y es el momento propicio va desde la niñez, que se les inculcan este tipo de acciones, que vienen a conllevar a que el niño vaya siendo responsable consigo mismo en un futuro. Credicampo es una financiera con énfasis en mercados rurales, la cual posee 10 años de experiencia en brindar productos y servicios financieros adaptados a la zona rural. Actualmente tiene 18 agencias a nivel nacional y para mayor información puede acercarse a la de San Francisco Gotera u Ocicala en Morazán. Para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos.